Mamabier, un oso de peluche, un siniestro oso de peluche, color beige con unos enormes y espeluznantes ojos blancos sin ningún rastro de vida y vestido con una falda o un tutu rosa y unos guantes con tres afiladas garras en cada uno. Sin embargo, lo que más llama la atención, al menos de su aspecto, es su vientre abierto, el cual nos muestra su interior que se parece a una masa de entrañas. Mamabier aparece junto a estos peluches que veis en la imagen, llamados los Trigger Teddies. Algunos de ellos parecen que salen de las mismas entrañas, del interior de Mamabier. Sin embargo, estos pequeños peluches, de aspecto menos amenazador que su madre, nos desvelan cabezas de un aspecto espeluznante, parecido a un cráneo putrefacto y al cual le faltan uno de los ojos. Mamabier, a priori, es uno de los personajes de los principales antagonistas del cuarto capítulo de Dark Deception y tiene varias teorías acerca de lo que representa como pueden ser los miedos o traumas infantiles hacia los juguetes, al igual que ocurre con otros personajes del juego como pueden ser los Dreadduckys. Aunque, otra de las teorías que he podido encontrar, y que de hecho me parece bastante buena, es que Mamabier representa a la primera mujer con la que estuvo casado Doug, el protagonista, y que los Trigger Teddies pueden representar a su hija Tammy. Ambas cosas serían la combinación representativa de la familia de Doug y el tormento y pesadillas que sufre desde que les abandonó. Se sabe que los motivos que le llevaron a abandonar a su familia fueron por el hecho de que su hija sufría diferentes problemas de salud mental como inestabilidad, trastorno bipolar o ataques de pánico, lo que supuso para él una carga y un riesgo hacia su fortuna. Es decir, antepuso toda su influencia, dinero y bienestar personal a su familia porque pensaba que le estaban robando años de vida. Esta decisión le llevó a arrepentirse de su error y con el paso del tiempo llegó al mundo de pesadilla del que se desarrolla el juego, para intentar salvarles al darse cuenta que fallecieron en un accidente de coche. Por lo que tanto Mamá Beer como los Trigger Teddies pueden ser una representación de su arrepentimiento y pesadillas fruto de esa decisión, como lo son por ejemplo los monos asesinos. Pensad que todos estos monstruos son representaciones relacionadas con su pasado. Pero si escuchamos atentamente la grabación de voz del personaje que fue publicada, podemos sacar algunas conclusiones. Escuchad. Al parecer Mamá Beer ve al protagonista como un compañero de juegos para sus hijos, una persona a la que ha esperado durante mucho tiempo para poder compartir tiempo con ellos. Esto mismo me lleva a pensar que efectivamente puede ser una metáfora de su familia a la que abandonó. Por lo que se sabe hasta ahora, Mamá Beer no es un personaje especialmente rápido debido a su altura, pero su fuerza lo compensa sobradamente. Además, es capaz de ver en la oscuridad y también capaz de generar a los Trigger Teddies a través de su estómago. Una de las imágenes que salió sobre el nuevo capítulo fue esta, en la que vemos varios coches de policía aparcados en un puente. Esto no sugiere que alguien ha podido suicidarse tirándose al vacío o bien el suceso de algún accidente. Precisamente esto último encaja con la muerte que tuvieron tanto Tammy como la señora Hauser. Incluso puede haber una tercera teoría sugiriendo que Mamá Beer es la propia madre de Doug, representada como un monstruo por su carácter autoritario que ha marcado la vida del protagonista desde su infancia, manipulando sus puntos de vista hacia su entorno y que gracias a esas experiencias se convirtió en el monstruo egoísta y sin empatía que es actualmente, siendo además los Trigger Teddies la representación del propio Doug. Y realmente esto cobraría bastante sentido ya que el cuarto capítulo de Dark Deception es una mirada al oscuro pasado del protagonista para entender el porqué de sus actos en el presente. Todos son representaciones en la infancia de Doug, si os fijáis. Aunque al margen de esto será también uno de los capítulos que más aclaren los sucesos de la historia y resuelvan muchas de las preguntas que tenemos. Por mi parte nada más, espero vuestras teorías en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!